Me vingué Pero buena, buena, buena Gracias, me Buena, buena ¡Allá, rey! Estarías destacadas, una disculpa, brother Te la paso Es la misma Te la paso, eh No, no se ha subido la historia en el Instagram, loco, chín No te veía, bro, no lo he probado ¿No cayó? Ah, sí, cayó Sí, sí, sí Uy, bro, se me escondí muy bien, eh Bro, me la está haciendo súper bien Ya, buena Bien Bien Buenas Voy a ir por un güey que dejé muy tocado acá No, toda la ruleta, toda la ruleta Me la regaló mi hermano, la verdad, la ruleta, gente Lo bueno era tener un hermano, gente, la neta, con todo respeto Un hermano Un hermano, pues Pues que te quiere, bro La neta ¡Iraí, inga! ¡Enterrá! Con el de arriba Acabo de ejecutar A un templario, la roña Me vale roña ¡Ay, la roña un tátate! ¡Ay, ay, 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 ay! Y lo tenía mejorado el güey Gracias por el follow Helicóptero, viene uno nada más, eh Chino uno solo Venga, aterrá Aquí tengo uno Timón ¿Eso es Copetero? ¿Salió? ¿Aló? Estoy, estoy, bien 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 Haciendo Lo hubiera ejecutado No, hombre, me quiere dejar que ejecutara Le fallé gente Al suelo, al suelo Bien No No, me pegó atrás de la pared Muy bien No me cuasé Ah, déjate Ey, me pego atrás la pared Ey, arroña, ¿hay otro? Hazte pa'ca wey, hazte pa'ca para revivirte Que tan loco Para que lo remates Una granadita aquí Te brillas con un templario, ¿cómo? Hijos, y sin pase batalla Ay arroyo Ey, eso está bueno loco eh Apúrate, curalo, este wey trae mi... Remátalo wey, remátalo Dijo perros, remátalo wey Espérate, espérate, espérate Ey, no puedo hacer la ejecución Ahí está, ahí está No, es la ejecución normal Loco No, loco Vieja, checa cuánto cuesta la ejecución Para ganarse la greña Ay arroyo No, greña Se subió No, greña Se subió No, greña Que fue Ah, ya no se ejecutó Con la ejecución normal No te preocupes El botón puesto, yo creo Ahí está Ya no lo podía matar ahí eh, ahí estaba demasiado avanzada la animación Eh, aquí llegamos, aquí llegamos, aquí arriba Bueno, qué peligroso eh, lo que hiciste No No Un segundo wey Qué peligroso viejo Qué bueno wey, qué bueno wey No, potencias, ¿a dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Por qué rebobinas wey? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cariño? ¿A dónde vas? Oh, a Tamarindo bien buena Temento junto a este cibichón Ay arroyo, dice que no, espérate, espérate, espérate Rebobino, rebobino, rebobino wey Pero de saque no, de saque no 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 Acércate de bola de bola, se va a enojar Sí, seguro Falleo horrible, falleo horrible Oiga ¿Pontaba en la casa o dónde? Ya lo vi Ay, 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 ay Pero ahorita era tan preciso Y ahora ya no, eh ¿Qué me pasó? Gente, en el comentario fijado hay un enlace En el post fue en el test Entrar Los va a mandar al juego Jueguen 5% Jueguen 5% Jueguen 5% No tengo un tiro wey Que me hackearon, no puso la espada, estaba bien lejos Me quieren rematar, voy a dejar que me remate, dime cuando No ¡Venga, no! ¡No te mueras! ¡Venga! ¡Gracias Ni! ¡Buenas, buenas! ¡Date! ¡Gracias ni! ¡No, no, no, no! No, 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 no. esta hablando chido y dijo que buena es nooo no deja que me reviva no 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 lo que escute mátalo nomas remátalo dale por ahi va el mio me va a revivir este que va al carro es mio dejalo no lo mate ya no alcanzo 4 segundos nunca me vamos a matar ya se revivio se fue a la roña le valio le valio al equipo la roña no se va a revivir no hombre compa no mas falta que te remate a la roña uuua uuua a pistolita y remate a la roña mira y vamos a bajar aqui cuidado pero lo va a atropellar no lo va a atropellar pero pum despues de entrar al enlace juego una partida y listo o 5 y tienes mas oportunidades puedes hacer el mismo proceso 5 veces hay exactamente enemigo eliminado no ya la voy a cambiar loco es de 2009 esa onda yo creo ya cambié la insta la estrep una nueva y asi pasa la estrep hay arroña se subió el carro jajaja el airdroping es coming que bueno bro ahhh buenas migreñas ahhh si es cierto tengo el cañon largo grado ni me acordaba y yo queriendo recargar uy casi me mato llego si porque ya mate pues dos me falta este aqui bueno si 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 lo puedes matar eh ya me dejo en paz si me falta el 2 si me falta el 2 o no adiós ya hice las 2 ah son los mismos eh nooo queda uno queda uno si me hice las 2 es tuyo ese un ojo Dragos ab invitada a particulier dos dos